Y si, a esa tierra es fecha que yo os quiero tanto, yo andé a un día y 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 a un día. Un saludo a todos los indicados. Un saludo a todos los indicados, pero esperemos que pronto lo va a ganar. Un saludo a todos los indicados. 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 ¡Vamos! 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 Todo el mágico de mis hermanos decidió seguir mi paso, dejando a mi madrecita sola y preocupada allá en el rancho. No se imaginaba que la vida algo le tenía preparado, antes de él se le dijo a mi amor, que el dueño de ella. Y ya pasaron más de cuatro años, y aquí los sigo esperando. Para la gente que no más anda pensando que viene a barrer dinero. Yo les aconsejo que la piensen antes de aventarse al ruedo, pues yo ya pasé por eso. Y mi hermano en el desierto quedó muerto. No puedo dar saludos porque estoy trabajando. No, pero tome las navitas. A la madre, levanta las manos.